Hola a todos simios de las cavernas, rompiendo ecosistemas, aquí llega McChings presentando un gameplay de Yagi-Chan Adventures, vamos a ver si podemos ganar esta vez al toro grande en el ring y vamos, esto se abría con el círculo y esperemos poder ganarle esta vez al toro grande, vamos a ganar o no, si quiero conocer las reglas un poquito mejor porque la próxima vez le dije no y acabe mal, voy a ver, un momento, coordina tus bloqueos para rechazar los ataques de tu adversario y lanzarlo al suelo, fija el objetivo, manteniendo pulsado el R1, no se cual es el R1 ahora, y pulsa O para bloquear si lo haces justo cuando tu adversario te ataca, lo agarras y lanzarás al suelo, si consigues hacerlo 5 veces, habrás ganado pero es que es muy difícil, voy a quedarme quieto y voy a intentar hacer eso, ahora, no, no, no parece ser que no voy a volver a intentarlo, a ver, si lo fijo y... no, no veo, no veo, no veo a ver, si lo fijo yo le doy... aquí, no, no le he dado tiempo, ahora lo he hecho bien, pero no le he dado tiempo vamos a volver a intentarlo levántate fíjalo y ahora justo cuando te ataca, pulsa el círculo ahora si le he dado tiempo, ahora lo había dado bien en serio, no puede ser tan complicado esto fíjalo vamos, atácame ahora en serio le estoy dando, es que en verdad le estoy dando a ver, fíjalo un momento voy a spamear la O, vale creo que funciona, esta técnica funciona spamearla o vamos a volver a hacerlo spamea, spamea, spamea no, no funciona definitivamente no funciona bueno, corte y nos vemos otra vez en el ring volvemos a estar en el ring voy a ver como le pudo ganar que está muy complicado lady, lady lo conseguí, spamea la O, spamea la O, spamea vale, estoy spameando pero no consigo agarrarle vamos no creo que no es buena idea spamear la O bueno, la O no es, es el círculo siempre me confundo en eso, levántate así que es que es muy difícil, eh no sé si soy solo yo pero no lo consigo ahora sí, vale ahora, ahora, sin spamear lo he hecho bien vamos a volver a intentarlo vamos vale, ahora no lo he hecho a tiempo no he reaccionado a tiempo uff, vamos a ver voy a colocarme por este lado que la otra vez me salió bien vamos bien, vale, le estoy pillando el truco, eh le estoy pillando el truco atentos que esto es Jackie Chan bien, ya le he pillado el truco ya le he pillado el truco ay, vas a morir toro grande vamos ah, que dice que te doy te masacro, toro vamos vamos, ven torito 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 pom, gané ya le he pillado el truco, eh amigos tenemos un nuevo campeón Jackie Chan chan al vencer me has demostrado gran valor y habilidad te has ganado mi respeto y también el derecho a a llevar este cinturón toro, eres claramente un hombre de honor pero no puedo aceptar tu cinturón de campeón no deseo seguir dedicándome a la lucha pero si que me gustaría pedirte algo gracias Jackie lo que sea quisiera el feliz man que lleva este cinturón claro Jackie, aquí está muchísimas gracias por dejar que me quedara bueno, me quedara el cinturón significa mucho para mi si alguna vez necesitas ayuda podrás contar siempre con el toro fuerte tú también lo has hecho muy bien Jay, puedes repetir cuando quieras gracias chicos me he divertido mucho queremos darte esto como muestra de gratitud muchísimas gracias ha sido un placer no entiendo como Jackie puede vencer a la invención de toro fuerte pero no he tenido oportunidad de darte las gracias por salvar el combate muchas gracias Jay es Jay Jay gruñe vamos Jay no nos queda tiempo volvemos a casa de tío apiacito mis cuates episodio 1 el camino de la oveja pues vamos al camino de la oveja habéis vuelto si, y mira que tengo ayudé a unos músicos y me hicieron este regalo que es genial déjame que lo examine bien puede ser un hallazgo importante tal y como sospechaba este tambor es uno de los ocho legendarios símbolos chi ¿en serio? chi de chinos chías secas llega ahí el chi es la energía mística que todos poseemos los símbolos chi son la única forma de enviar a los demonios de vuelta al inframundo bueno pues estamos nos estamos informando bastante bien de lo que pasa los demonios no existen Jay son solo un mito ¿verdad? no, te aseguro que los demonios son muy reales pues yo nunca he visto uno y no creo que empiece a serlo ahora y aquí voy a quitar el tambor para liberar su poder vamos a ver tío aquí tienes los talismanes que encontramos estos no son los talismanes normales ya aquí cada uno encierra un enorme poder la leyenda cuenta que existen 12 talismanes ¿cómo averiguaste que había 3 en México? México por un amigo que vive en la zona de North Bird en San Francisco si vas allí y esperas al lado de de la cabina se pondrá en contacto contigo señor ¿y aquí? ¿lo entendiste? otra cosa si tío quiero que vayas a la casa de subastas de Norveig y me traigas un Buda de mármol es una mayibliosa fuente de artículos para la tienda ¿cuánto debo pagar por él? lo menos posible yo siempre consigo un buen precio haz tú lo mismo voy a darte algo de dinero no lo gastes todo y otra cosa bueno ¿qué? antes de ir a ninguna parte ve arriba del dojo te tengo preparado un nuevo reto bueno aquí se autoguarda la partida tenemos el talismán del toro mirar a la izquierda parte inferior de abajo creo que lo he dicho bien y vamos al dojo que está arriba a ver derecha o izquierda bien por lo menos aquí no hay la como en la ciudad no sé cuál será el dojo odio el control de cámaras la verdad ahí había una puerta que podía entrar así que interríamos por esa aquí también hay otra esta primero ¿este es el dojo? no parece que sea el dojo ¿eh? Jay ¿tú qué haces aquí? ¿puedo hablar contigo? no ¿no? ¿pasas de mí? pues yo también paso de ti voy al dojo dojo, dojo, dojo vamos por aquí este tampoco tiene pinta de dojo esto voy a irme así que ¿qué puerta me queda para ir al dojo? esta no es esta debe ser esta puerta grande de aquí y esto sí tiene más pinta de dojo la verdad es que yo veo dojo aquí escrito en las paredes y si tiene pinta de dojo ¿y qué? ¿cuál es la nueva prueba? no veo nada yo aquí ¿eh? ahí está ahí está mi tío tío ¿y aquí? ¿quieres practicar técnicas de combate o entrenar con un muñeco? no estoy seguro seguro que vosotros queréis ver prácticas de combate pero es que entrenar con un muñeco también me podría venir bien voy a hacer prácticas de combate muy bien he preparado un sencillo reto hasta un bebé podría superar en el primer intento debes vencer a un guerrero de las sombras en el tiempo que yo te digo ahora ¿sería en 18 segundos? vamos eh podría usar los talismanes pero no ah no no podría usar los talismanes no tengo energía suficiente ah vale ahí está el guerrero bien hecho ten esto y ven a verme luego para otro reto se ha ampliado tu nivel máximo de salud oh perfecto tengo un mirar arriba a la izquierda tengo un un más rojo que eso es la vida vale vamos a ver otro reto odio odio como se mueve la cámara esta es difícil de controlar pues vamos a entrenar con el muñeco ahora bueno si vamos a conocer las reglas que la otra vez ya sabes lo que me pasó saldrán bastantes de madera de bordes izquierdo y derecho de la pantalla bueno voy a leer bien saldrán bastones de madera de los bordes izquierdo y derecho de la pantalla y debes pulsar el botón correcto para rechazarlos si pulsas tarde perderás una vida así que sé rápido y preciso ¿cuál es el botón correcto? eh triángulo eh no lo he pulsado mal es que si fuera con el control con el control no sé cuál es cuál aquí vamos cuadrado triángulo serio es que no sé cuál cuál es cuál más o menos lo sé así en teoría pero no no estoy usando un teclado esto es difícil sí no 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 quiero conocer las reglas no cuadro triángulo dame un momento eh vamos triángulo eh redonda cuadrado redonda cuadrado equis cuadrado equis no cuadrado triángulo me he equivocado en una equis no me he equivocado en otra me he equivocado no me he equivocado mucho ya vamos redonda de hecho bien la redonda bueno redonda no es circle en serio voy a estoy perdiendo con un muñeco en serio voy a volver a intentarlo pero es que eh sí sí quiero luchar con el muñeco perdón eh sí 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 no no quiero conocer las reglas no cuadra a ver voy a hacer las dos manos que me será más fácil triángulo eh redonda eh cuadrado círculo cuadrado equis eh cuadrado equis cuadrado triángulo equis triángulo equis triángulo cuadrado equis triángulo redonda eh no he fallado en nada eh no he fallado en nada has estado horrible vale tengo un problema eh creo que me estoy confundido de tecla creo que el cuadrado y la y y el triángulo los tengo al revés de lo que yo pienso que estoy haciendo bien así que voy a teneros un mente y voy a hacerlo diferente ¿y aquí? ¿quieres entrenar con un muñeco? sí sí quiero entrenar con un muñeco sí es que si no hago esta parte no voy a poder continuar con la historia creo eh vamos a ver el triángulo es este el triángulo eh no ya 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 lo he hecho mal redonda cuadrado equis lo he hecho fatal ahora sí es que lo tengo al revés de lo que pienso que que lo tengo es un problema bastante grande ¿y aquí? ¿quieres entrenar con un muñeco? no quiero conocer las malditas perdón las reglas a ver triángulo eh redonda eh cuadrado redonda cuadrado equis ¿en serio? lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo bien ¿en serio? ¿cuál es el triángulo? voy a tener que mirar los controles para saber cuál es el triángulo no quiero conocer las reglas a ver el triángulo voy a hacerlo un poco así a la prueba ¿el triángulo es este? sí vale el triángulo es este la redonda es este el cuadro ¿qué? va demasiado deprisa esto ¿cómo quieres que lo haga? mmm bueno voy a hacer un corte aquí para comprobar cuál es el triángulo cuál es el cuadrado cuál es el círculo y cuál es la equis ahora nos vemos bueno ya estamos de vuelta he confirmado que lo estaba haciendo bien que no estaba no estaba equivocado sé sé cuáles son las teclas y no sé por qué me las cuenta mal no sé si no no lo hago lo suficientemente rápido o qué vamos a ver triángulo círculo cuadrado círculo cuadrado equis vale creo vale el problema es la equis el problema es la equis confirmamos que el problema es la equis si vale confirmo confirmo que el problema es la equis vale ya sé el problema es la equis cuando pulso equis me equivoco así que la equis no es la equis que yo pensaba vamos a volver a intentarlo no sé cuántos intentos llevaré ya no creo conocer las reglas un momento triángulo redonda cuadrado redonda cuadrado equis cuadrado equis vale la equis está mal definitivamente la equis está mal el triángulo equis triángulo ahora lo he hecho en serio lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo bien en verdad lo estoy haciendo bien si quieres entrenar con un muñeco si no quiero conocer las reglas lo estoy haciendo bien no sé qué le pasa a este señor de aquí triángulo bien redonda bien cuadrado bien eh redonda ¿sério? ya quiero perder quiero perder vemos fatal fatal ahora sí eso ha sido fallo mío me he equivocado yo tienes que mejorar es que si no me pasó esto no voy a poder continuar con la historia si tuviera un control de play eso sería súper fácil pero como estoy con un teclado que no sé las teclas que son las he mirado y he confirmado cuáles son pero igualmente no sé a ver triángulo redonda cuadrado redonda cuadrado equis cuadrado equis la equis está mal definitivamente la equis está mal vamos algo está mal en este juego le he dado a todo le he dado a todo bien a todo bien ahora sí le he dado a todo bien es que le he dado a todo bien no sé lo que le pasa le he dado a todo correcto esta vez lo he hecho perfecto esta vez lo había hecho perfecto os lo juro triángulo redonda cuadrado redonda cuadrado equis cuadrado equis cuadrado triángulo equis equis triángulo redonda redonda serio sí he fallado algunas esta vez pero es que las que las que hago correctos me las cuenta como mal hay un fallo en este juego supongo que aquí si no lo consigo tendré a hacer ensayo error y apuntarme las teclas que son correctas al momento de pulsarlas así sí podría ser que lo consiga pero así al azar no lo voy a conseguir voy a intentarlo algunas veces más si no haré lo que os digo iré probando y apuntando las teclas que son correctas y hacerme una guía de esto entrenar con muñeco sí lo intentaré unas tres veces más no vamos a ver triángulo vale redonda cuadrado redonda cuadrado x no la x me la cuenta como mal sí la x me la cuenta como mal y ese triángulo también me lo cuenta como mal vale la x me la cuenta como mal y el triángulo también pero el triángulo al principio no el triángulo me lo cuenta como mal al final debe ser un error que no sea triángulo sino otra tecla pero el juego lo haya hecho mal y eso es lo que voy a tener que apuntarme en un papel e ir probando vale más o menos al principio ya lo tengo claro me quedan dos intentos voy a darle sí que sí que sí y no más o menos al principio ya lo tengo bien a ver triángulo sí redonda cuadrado redonda cuadrado x ves me la cuenta mal la x la he pulsado bien me la cuenta mal cuadrado triángulo y el triángulo ese también me lo cuenta mal vale ahí he fallado yo sí el triángulo del final me los cuenta mal y las secas la x también voy a darle a cuadrado en vez de triángulo esta vez cuando me diga el triángulo al final le voy a dar cuadrado sí esta es la última vez que lo intento así que no os preocupéis que no voy a durar mucho tiempo a ver eh triángulo eh redonda cuadrado redonda cuadrado x cuadrado x cuadrado cuadrado x cuadrado me lo cuenta bien cuadrado me lo cuenta bien cuadrado x cuadrado redonda vale cuadrado me lo cuenta bien el triángulo de arriba a izquierda con cuadrado me lo cuenta bien vale pues lo voy a dejar el capítulo aquí me haré un una chuleta y iré apuntando la combinación que es correcta porque parece ser que no está bien esta parte de aquí del juego así que lo tendré que hacer así espero que os haya gustado darle like, comentar, compartir si queréis y muchas gracias por verlo adiós adiós ¡Gracias!